Hola chicos, ¿cómo están? Aquí su amigo Derax, de vuelta con otro video de Call of Duty World War II, la segunda guerra mundial. Y ahora quisiera tocar otro tema, aparte de que estamos jugando en doble por equipos, en el mapa de Santa María Dumont. Ah, uh, está con lag. Y aparte me ha matado porque está con lag. A ver, ya, lo que les quiero decir es que estoy pensando en abrir o en crear un nuevo canal, aparte de este, obviamente. En la cual va a ser... ¿Por qué está tan mal la conexión? En la cual va a ser mis reacciones en otros varios videos. Virales, populares, eso se ve con virales, ¿no? De chiste, o sea, pueden ser retos de no reír. Ustedes mandan también en esta parte. Voy a comenzar en lo que yo pienso que voy a hacer bien, creo yo. Y vamos a ver cómo nos va en este canal. Ah, o si no, solamente va a ser en este mismo canal lo que voy a hacer. Solamente dije que podría. Que vaya a ser que haga otro, un canal nuevo. Vaya a ser. ¡Es aquí, chicos! Con eso ya he dicho. ¡Ojalá que! ¡Uh! Este huevón de Xerax. Sí, ¿qué es eso? Y Xerax. ¡Ojalá que les guste este video! ¡Oh, bueno! ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasa acá? ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Oh! Amigo de mierda. ¿Dónde está mi amigo? ¡Ojalá que les guste este video! Y ojalá que odien esta puta conexión que tengo ahorita mismo. Ahorita lo estoy odiando con toda mi vida. ¡Toda mi vida! Con todo mi ser. Y... A ver. Estoy buscando... Ahorita mismo no estoy buscando, pero no. Pero estoy buscando... Un grupo de... No sé por qué estoy acertando, pero... Un grupo de... Compañeros o amigos... Que ustedes tengan o quisieran formar un grupo nuevo. No sé. A los que vean... A los que son mis escritores. O bueno, cualquier cosa, pues no. Para que formen un equipo... Y jugar... 4 vs 4. Si es que ustedes sean, nomás. Puede ser... 4 vs 4 con sus escritores. No sé por qué... No sé por qué se nos volteó. Vamos a agarrar esta arma. No, esta no. La otra. No, la otra. Ya, ya fue. Vamos a tirar esto acá abajo. Creo que está el pulgón. Y he muerto. Por mi muerte. Suicida. Soy suicida. Grupo. Podría ser de dos. Podría ser también uno vs uno. Uno vs uno. En hardpoint. Punto caliente. Punto caliente, no. Bueno, hardpoint es punto caliente, pues no. Puede ser en hardpoint. Puede ser en stretch and destroy. Busque de destruir. Eso sería para uno vs uno. Para... 3 vs 3 podría ser todos los modos competitivos que hay. Que son solamente 3. Capture la bandera. Punto caliente. Y busque de destruir. No son 4. Descalificaron un modo. Uh, cree que no le vi. Cree que no le vi. Y hay dos. It's a Axie. El mismo que me mató la última vez. Así que chicos. Si ustedes están interesados en jugar contra mí. O con mi equipo. O contra mi equipo. Ah, solamente... Agreguenme. Ustedes ya saben... O como ven... Puta madre, creo que lo vi. Ah... Como ven mi nombre... En... En el juego. Solamente... Lo único que tienen que hacer es... Agregarme. Y mandarme... Bueno, mandarme solicitud. Pues no. Solamente es mandarme solicitud. Y yo les acepto. A cualquiera. No importa si no se conocen. Es para que se conozcan todos. Así que para mí. No hay ningún problema. Hay que ir a cumplir el pata. Eso es para no poner las pruebas. ¡Hit fire, hermano! ¡Hit fire! Voy 18 y 11. No voy tan bueno que digamos. Pero voy positivo. Eso es lo principal. Que un jugador debería estar... Apreciando. Del juego. Y no morir así. Como Jan KK13. Como dice su nombre. Es una kaka. Vamos a aspirar acá. Vamos a aspirar a este. Vamos a ponernos acá. A aspirar el pata que va a venir por acá. Perfecto. Muy bien. ¿Dónde es el otro? Va a venir por acá. ¡Perfecto, mano! Buena leída. Ya, amigo. Tú puedes bajar primero. Si tú deseas nomás. Solamente si tú deseas. Yo voy a tratar de matar a este que está acá. Y voy a tirar un stop por allá. ¡Uh! Vamos por allá. Perfecto. Vamos a entrar acá. Vamos a matar a este. Vamos a matar a este. Vamos a esperar a los demás que van a venir para acá, seguramente. Es lo más probable que pueda. Ya no. Vamos a matar. Vamos a matar. Puta su madre. No puede ser. Estaba tan bien. 24 y 13. Uh, salieron dos Iba a dejar de disparar, pero salieron dos Uh, me vio Ah, tiene la bar, ¿qué hago? A la jet, iba a perderla Sí o sí Así que igual vamos a ganar No se preocupen, cuatro más bajas y ya está Wow, lo escuché, yo dije ¿Qué chucha? ¿Qué? ¿Qué? Así que chicos Si ustedes decían que Ah, bueno, que graben Mis react, bueno, los que les dije Los que les mencioné Que publique esos videos acá En este mismo canal O hago otro canal O creo otro canal Ustedes deciden Es como Este canal sería como para Otros videojuegos Aparte de Call of Duty Sería como para Ah, ¿cómo se llama? The Last of Us O también para El nuevo video que estoy haciendo Emily Wants to Play Emily quiere jugar U otros más Videos de YouTube Puede ser También Ah, puedo sacar mi propio contenido Lo Edito Y después O bueno Hago que otra persona Lo edite Pues no, obviamente O ustedes me mandan Sus videos Y Voy a hacer que Otra persona lo edite Y que me lo mande a mí Para que yo Reaccione a ellos Y seguramente No sé Pero no sé Si es que lo debería mencionar Mejor no lo menciono Ya para Sería para Otro Otro video O si es que No hay Mejor no lo menciono Así que Con eso ya dicho Chicos Ojalá que les haya gustado el video Por favor Si les ha gustado Denle ese me gusta Ayudaría Un montón en el canal Y Compartan el video Si es que les ha gustado Un montón Comenten abajo Qué es lo que opinan De lo que dije Y Si son nuevos En el canal Por favor Suscríbanse No se van a repetir Para nada Así que Con eso ya dicho Hasta luego